Benidorm continúa renovando la flota de vehículos de la Policía Local con la adquisición de cinco nuevas motocicletas que sustituyen a otras cinco que cuentan ya con más de 12 años. El alcalde ha indicado que estas cinco nuevas motos se suman a las otras cinco que se renovaron el pasado año y ha añadido que el siguiente paso es sustituir también otras seis para que así la Policía Local pueda contar con una flota de motocicletas modernizada. Continúa la renovación de vehículos del parque de la Policía Local de Benidorm y en el día de hoy presentando cinco nuevas motocicletas que vienen a sustituir un igual número en esa renovación progresiva de un total de 16 motocicletas. Se renovaron cinco el año pasado, en este momento cinco más y por lo tanto ahora procederemos a retirar del servicio cinco de las antiguas hasta un número de 16. Las nuevas motocicletas marca Honda y de 700 centímetros cúbicos se han adquirido por un importe de 60.000 euros en un concesionario de la ciudad que se hará cargo de su mantenimiento. El cuerpo de la Policía Local de Benidorm ha venido sufriendo especialmente en los últimos cinco años una serie de mermas, amortizaciones de puestos, nula promoción interna, no ha existido la carrera administrativa en esos periodos y jubilaciones, fallecimientos, etcétera, que con esa amortización de los puestos que iban quedando vacantes han mermado muchísimo la plantilla de la Policía Local en un porcentaje elevado y por lo tanto ahora toca ir reponiendo esos efectivos. Yo creo que la fórmula de hacerlo desde luego va a ser el diálogo con las fuerzas políticas porque nadie puede olvidar y este alcalde no lo olvida nunca que es un gobierno en minoría con ocho concejales pero siempre siguiendo criterios técnicos y criterios objetivos. Yo creo que el cuerpo de la Policía Local no es algo sobre lo que se pueda opinar, al final es el garante de la seguridad, de la tranquilidad en Benidorm por parte de la administración local. Respecto a la Comisión de Servicios, el alcalde ha indicado que está previsto que el próximo lunes estén incorporados los cinco nuevos agentes que quedarán adscritos a la sección de playas, aunque es posible que buena parte de ellos se incorporen esta misma semana.